Los dioscuros, o hijos de Zeus, también conocidos como los gemelos celestiales, eran Castor y Polideuses, este último también llamado Polus en Roma. Los dos eran hijos de Leda, esposa del rey Tindáreo de Esparta. Sus hermanas eran Helena y Clitemnestra. Pese a que Homero creía que los cuatro hijos de Leda eran mortales, una tradición más tardía señala que Polideuses y Helena fueron concebidos por Zeus cuando el dios supremo visitó a Leda en forma de cisne. Castor y Clitemnestra, por otro lado, eran hijos de Tindáreo, por lo que solo los anteriores eran inmortales. Pero aún hay otra tradición que dice que Leda puso tres huevos tras su encuentro con el cisne y en ellos se incubaron sus hijos mortales y sus hijos inmortales. Los dioscuros, que eran patrones de los marineros, eran especialmente honrados en Esparta, donde nacieron, y en Roma, ciudades ambas con una tradición guerrera probada. Los romanos creían que estos héroes inseparables habían ayudado en tiempos históricos a sus tropas en la guerra contra Tarquinio el Orgulloso, rey de Etruria. Se decía que les habían visto en el foro proclamando la victoria de Roma, motivo por el cual se les dedicó a un templo allí. Los dioscuros eran también patrones de la nobleza romana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!